Y eso es, lo nuevo, nuevo, Sabor X Yo quiero tomar, yo quiero piciar, yo quiero bloquear, yo quiero chupar, con ese nuevo ritmo yo quiero chupar Yo quiero tomar, yo quiero pisear, yo quiero bloquear, yo quiero chupar, yo quiero tomar, con ese nuevo ritmo yo quiero tomar, chupa, 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 cañita, chupa, 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 chelita, chupa, 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 cañita, chupa, 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 chelita, chupa, 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 cañita, chupa, 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 chelita, chupa, 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 cañita, chupa, 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 chelita, chupa, 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 Dale, nuestro frango Ahí Báilalo Gózalo Venga Cumbia, cumbia, cumbia Yo quiero tomar, yo quiero piciar Yo quiero bloquear, yo quiero chupar Yo quiero tomar, con ese nuevo ritmo Yo quiero chupar Yo quiero tomar, yo quiero piciar Yo quiero bloquear, yo quiero chupar Yo quiero tomar, con ese nuevo ritmo Yo quiero chupar Chupa, chupa, chupa Cañita, chupa, chupa, chupa Chelita, chupa, chupa, chupa Cañita, chupa, chupa, chupa Chelita, chupa, chupa, chupa Cañita, chupa, chupa, chupa Chelita, chupa, chupa, chupa Cañita, chupa, 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 chelita Y se vino el sabor Y échale perrazo Y en las teclas Irvin Méndez Chupa, 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 cañita Chupa, 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 chelita 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 Oye loco Saca la cañita ¡Suscríbete al canal!